¿Cómo están amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana tenemos como invitado para nuestra entrevista política al congresista Pedro Olechea, que estaba en el centro de la noticia, o está todavía en el centro de la noticia, porque, como ustedes saben, renunció ayer a la bancada oficialista, a la bancada de peruanos por el cambio. Él, además, ha sido ministro durante este gobierno, no durante esta administración, pero sí durante este gobierno. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Y acá la orden para comentar con los amigos que nos siguen. ¿La renuncia es el corolario de una serie de desencuentros o es solamente la consecuencia de las críticas que produjo la circunstancia de que usted no votara a favor de la suspensión de los congresistas conocidos como Avengers, en contraste con lo que había acordado su ex bancada? No. Yo creo que desde un tiempo a esta parte hay una diferencia entre los temas que plantea o lleva a la bancada, a proyectos, y lo que yo represento significo. Por eso hay una parte en la carta que hablo de lo que es un interés y de lo que es una representación. Un interés es si yo estuviera promocionando legislación a favor mía. Y otra cosa es cuando yo veo, represento a una comunidad que me ha elegido y yo creo que el empresariado nacional ha hecho muchísimo por el país. Para que la gente entienda, gran parte del presupuesto de la República es financiado por el impuesto justamente de este pequeño grupo de empresarios. ¿Usted entiende que es el empresariado el que lo ha elegido? Yo creo que... Es indiscernible, ¿no? Es indiscernible, pero si veo de dónde vienen los votos que saqué, no saqué pocos, es en toda la zona, por ejemplo, Surco, La Clarice, San Isidro, Miraflores, es obviamente donde vive mucho del empresariado, que no son pocos, o sea, son 42.500 votos más o menos los que tuve, y represento una comunidad y represento gente que hace muchísimo por el país. Y eso venía diferenciado, perdón por la interrupción, pero eso entiendo a dónde va, ¿eso venía, digamos, creando un conflicto al interior de la banca? Desde hace un tiempo, fíjate, y se agudizó mucho con el efecto de la bajato en que se ha querido asociar a todos los empresarios de este grupo corruptos y que todo el empresariado es corrupto. Eso definitivamente es inaceptable. Acá, el que roba es corrupto, es un ladrón, como el que mata por razones políticas, no es un luchador social, es un asesino, punto. ¿Y dentro de la bancada le han... Mira, ya no... ...cargos por el hecho de ser empresario? Ya comenzó a ser público, ni siquiera revisa bien, no voy a dar nombre, pero tú ya revisa, y yo creo que ya veníamos teniendo una división en el tema. Yo creo que nos hemos olvidado de muchas de las postuladas de que cuando llegamos al gobierno, la bajada del impuesto era definitivamente porque el gasto público se ha cuadruplicado en los últimos 15 años y el gasto corriente se ha duplicado en los últimos 15 años. Pero eso es un problema con el ejecutivo, no problemas con la bancada. No, no, pero es que si tú no, como bancada, no comienzas a perder el norte de la estructura por la cual tú viniste, es que estás llegando otra vez a caer en el marasmo político y en la marea política. Entonces uno no puede olvidarse de hacia dónde, qué cosa fue lo central, era nuevamente poner orden en las finanzas públicas, nuevamente poner orden en los proyectos. El caso de la bajada todavía está, porque todos los proyectos que heredan... Pero en sí, todo eso le corresponde poner orden en las finanzas públicas, le corresponde al ejecutivo. Pero políticamente requiere de un sustento... No, sí, sin duda. Requiere de un eje, de un eje de convencimiento. Tiene un rol ahí, pero parecería que el bloqueo principal con el oficialismo, de acuerdo a lo que dice la carta de renuncia, estuviese en el Congreso, cuando las opciones, si bien corresponden en parte a lo que tendría que hacer la bancada, tocan sobre todo al Ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿son solamente problemas con la bancada o también hay problemas con quienes encarnan el Ejecutivo en este momento? Mira, yo con el Ejecutivo actual he tenido muy poco contacto, he tenido algunas conversaciones esporádicas con uno u otro ministro sobre el cuerpo legislativo, por los cuerpos de leyes que se está viendo, pero muy marginales, y definitivamente veo que el norte político que debería ser propugnado por la bancada, propugnado por la política, porque si tú, sin un Congreso que vaya hacia una política, tú no puedes hacer política económica tampoco. Entonces, estamos en una situación de indefinición y finalmente yo creo que la posición que hay en la última votación, todos los peruanos hemos visto, yo vengo de tener conversaciones en la Universidad de Huánuco, en la Universidad Valdizán, Emilio Valdizán, y todos los chicos la primera pregunta es, ¿qué pasó? Lo que salió en la televisión, o sea, lo que ha salido en la televisión ha tenido un impacto muy grande en la población, y uno no lo puede negar. Yo, en el fondo, deseo que vayan al Poder Judicial y salgan con las explicaciones que dieron totalmente en claro, pero no podemos... Estamos hablando de los tres congresistas. De los tres congresistas, que en el Poder Judicial... Conmemor y Benavides y Bocángel. Bocángel y... Bienvenido Ramírez. Bienvenido Ramírez. Entonces, que ellos absuelvan ante un fuero imparcial al respecto, sobre algo que la población entera está disgustada, y sobre todo las razones que se daban desde el punto de vista legal, era una especie como parar el tema ahí. Pero permítame insistir sobre el Ejecutivo, porque he preguntado dos veces y... Ya. Esto porque, claro, me dice, yo he tenido muy poco contacto, pero hay muchísima gente que vemos en las encuestas que no tiene ningún contacto, y sin embargo aprueba o deja de aprobar lo que ocurre en el Ejecutivo. Lo que yo estoy preguntando es cuál es la actitud del congresista Pedro Lecha respecto de lo que está ocurriendo con este Ejecutivo, con esta administración del Gobierno. Mira, tienes más o menos 70 días en el Gobierno. Yo creo que tiene que organizarse rápido, ya lo he dicho públicamente, el reto que tiene el presidente Vizcarra, con todo respeto, señor presidente, es gestión, tanto usted como el premier Villanueva. Hay que dar leyes, gestionar un aparato público que ha perdido su centro, se ha salido del tema. Yo he sido ministro, yo he devuelto 90 millones de soles al Ministerio de Economía y sustentando el presupuesto en el Congreso. Dijeron, ¿por qué no va a gastar usted más? Yo ejecuté 92% del presupuesto, porque consideraba que no se podía poner plata buena detrás de plata mala. Y eso es lo que tiene que comenzar a hacerse. Entonces yo creo, presidente, más que el legislar, tenemos que hacer más gestión. Reconozco que la caja se ha desequilibrado por dos razones fundamentalmente. La bajato, que ha tenido un efecto enorme en la recaudación fiscal, en la caída del PBI por parte de la zona norte del país, y igualmente el desastre del Niño. Pero, perdón, la bajato a nivel obras. Nos hemos detenido, esas obras han tenido... Pero al Ejecutivo le dice, tiene que organizarse, y a sus compañeros de bancada dice, ustedes han perdido el norte, ustedes no se pueden continuar con ustedes. No, no, no. No, no, es que yo justamente venía criticando la forma en que venimos haciendo. Lo que yo he dicho dentro de la bancada, me vas a perdonar, pero no lo voy a decir nunca, porque soy privado. Mi conversación es privada, privada se queda. Pero este es un asunto político. Es decir, cuando un congresista se pone frente al electorado y dice, voten por mí porque yo voy a participar de esta plataforma política, y hay un momento en el que dice, ya no voy más. Se lo tiene que decir también al electorado. Pero por eso, mi carta es bastante clara. No es un asunto de la vida privada. Pero, perdón, perdón, los pormenores en todas las discusiones, en todas las mesas de trabajo, son privadas. El resultado sale, y si tú ves mi voto, mi voto siempre ha estado en el camino de la bancada, salvo el caso donde yo tuve que pedirle al presidente que, por favor, diera un paso al costado, porque ya era inútil. Habían 102 votos que iban a recibirlo esa mañana, maltratarlo, y no tenía sentido que la imagen de la presidencia de la República, la institución de la presidencia, fuera vulnerada. Vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente para el sentido de los votos y la diferencia entre lo personal, lo privado, digamos, y lo público en las decisiones... No es privado mío, sino es privado de las reuniones de bancada se discuten muchísimo. Es reservado. Es reservado. Esa sería la palabra. Vamos a volver. Reservada y ese espíritu lo voy a mantener. Antigua reserva. Vamos a volver con ese tema y con el congresista a la ECHEA. Muy bien. Continuamos con el congresista Pedro ECHEA. Renunciaste, renunciante, perdón, a la bancada de Perónos por el cambio ayer. Y estábamos comentando acerca de qué cosas de entre las circunstancias que han motivado esta renuncia debe compartir con sus electores y qué cosas no. Me decía él que, digamos, hay discusiones, hay asperezas que se producen dentro de la bancada o que se han producido dentro de la bancada y que, digamos, la menudencia de esas perezas no tiene por qué contarla porque es reservada. Entonces, ¿tiene razón Gilles y Violeta cuando dice que las razones del alejamiento son personales y no políticas? A ver, definitivamente... No, perdón, me estoy equivocando. Él dice políticas y no personales. Ah, son políticas y no personales. Efectivamente, son políticas. Y yo creo que, como te... como ya repito, el conceptuar qué soy yo dentro de la bancada, o sea, qué significa qué soy yo. Yo represento algo. Más que los intereses, yo represento algo. Es así, esa representación ya es incómoda. Y además de eso, tienes de que hay temas como el que discutimos el otro día en lo que había más política que realidad. Porque la realidad del otro día que teníamos que ver este tema de los tres congresistas que lamento muchísimo, le tengo mucho aprecio, a Guillermo Bocángel, que ha conversado muchísimo, ha hablado mucho, bueno, es un hombre muy inteligente, es un ingeniero que ha hecho mucho por Huánuco, pero se equivocó. Lo mismo Kenji, me parece que es una persona que él tenía una mira para lo que entró, pero hay formas de manejar las cosas. Y las formas que se han presentado ante el país, lamentablemente, son formas que el país quiere una explicación. Entonces, no simplemente puede decir, ya sabes, no pasó nada acá. Y las formas dentro de la bancada son también lo que precipita la renuncia. Bueno, yo no creo que haya sido la forma porque no tengo nada personal con nadie, pero yo no puedo a la vez, que si yo represento políticamente a alguien en la bancada, si yo represento algo en la bancada, que es algo que no me voy a poder sacar. Son 42 años, 40 años trabajando como empresario, como industrial, he sido presidente de la sociedad nacional. Reconozco que puedo ser muy crítico, pero las expresiones que hice tanto en la bancada como a sus integrantes siempre fueron de manera privada y con gran respeto. Esa cortesía no ha sido recíproca. Esto no es un problema ideológico, es un problema de trato. De forma, sí, pero es de forma, por eso yo no voy a hablar que revisen los tweets que habían sobre mi persona. Yo no voy a participar en la cadena de tweets, en lo que se dijo, en lo que dije y en lo que se podía decir. Yo tengo una línea muy clara y realmente, lamentablemente, quienes me conocen saben que yo soy una persona, trato de ser primero educado, contemporizador, dialogar, busco hablar, dialogar, pero llegó un momento en que... Y llegó ese momento. Y llegó ese momento. Ahora, la votación reciente, la que determinó la suspensión de estos tres congresistas, no ha sido la única que ha provocado conflicto, porque si no, no habría... Mira, la otra que ha sido notoria y pública es cuando yo acuso al Tribunal Constitucional por haber burlado el debido proceso, la garantía de tutela jurisdiccional efectiva, en el caso del famoso caso este del Frontón, que lo mantengo solo. Porque era un tema en el cual había abuso de derecho. O sea, había un error material, se había vuelto a reabrir una... Para elegir esta directiva no fue el único voto de problemas por el cambio, pero el suyo fue a favor de esta... Mira, al final, este... de esta mesa directiva, obviamente, yo ni me acuerdo cómo fue el voto, yo he votado con la bancada, raras veces me acuerdo del tribunal, porque ese sí, yo tuve que parar y decirle, sí, estoy solo, soy yo el que lo he hecho. En todos los demás casos, no ha habido casos en que yo no haya votado con la bancada. ¿Está satisfecho con la gestión de Alarreta? Yo creo que él ha cometido un error grave en el sentido de, posiblemente, cuando uno tiene que declarar todo el tiempo, me ha pasado a mí, uno llega a cansarse y enervarse, ¿no? Ya perdió los... ¿Te refieres a lo de la... Yo creo que... de ahí se le vino abajo todo el carro, porque si tú ves los gastos como los han explicado ayer, no hay nada nuevo. Todo este gururú que armaron respecto a los televisores, está el otro día en control de los papeles, cuando yo ingresé, era parte del inventario que le daban, decía, usted congresista tiene derecho a esto, porque es lo que se venía dando, eran las costumbres, el tema de las flores, perdón, muchas veces, ¿cuántas embajadas acreditadas hay en el Perú? 136, ¿cuántas organizaciones acreditadas hay en el Perú? Y muchas veces... Su problema ha sido declarar desafortunadamente... Desafortunadamente, y de ahí se le ha venido todo... Hacer votar a los de la permanente y luego decir, no, 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 vamos a votar de nuevo, ¿eso no es un problema? Mira, yo creo que ahí, el día de la votación, hubo demasiada pasión, al contrario, de muchas... Pero él es el presidente del Congreso. Él es el presidente, cometió un error, pero lo rectificó. Entonces, en el mes y medio, ya, bueno. Bueno, pero entonces, ¿se puede hacer un balance en la gestión? Por eso... Mira, el balance lo va a hacer básicamente todo el periodismo y todo el mundo. Yo creo que ha tenido dos, tres errores que le han costado, pero no me parece que el hecho de interpelarlo faltando dos meses o un mes para terminar, ya la legislatura termina mañana, este, o el jueves, este es el último pleno que tenemos, vamos a hacer más problemas de los que ya hay hoy día. Un poco apaciguar el tema y yo creo que ha sido un periodo bastante duro de definiciones importantes, pero tenemos que poner orden. ¿Estaría dispuesto a integrar una lista con el fulmonismo para la mesa directiva? No creo, porque como independiente ya no tengo opción de hacerlo. ¿No puede integrar? Solo son los partidos, son las bancadas, las bancadas, todos aquellos que tomamos el camino de la individualidad, salvo ser expulsado, si uno es expulsado de la bancada, tiene menos derechos todavía, pero el caso mío es que yo veo que el programa al cual yo me junté es un programa que cada vez se va alejando de donde yo estoy. Y eso le corresponde, insisto, al legislativo y al ejecutivo. Claro, lo sé, pero le doy la razón ahí, pero yo creo que más tengo proyectos y trabajos, nuevamente, recuperar un poco mi trabajo hacia las MIPES, recuperar con gente que no he podido cumplir por la exigencia las labores en las que estaba y ver un poco las cosas con carne. No se ve integrada la bancada alguna. Yo tengo mucho respeto por Fuerza Popular, ellos tienen su estructura formada, no quiero entrar a posponer a nadie, igual tengo mucha amistad con el APRA, con Acción Popular, con APP, inclusive con algunos miembros de... Pero claro, esto no es un asunto de amistades, sino de afinidades. De afinidades, y sobre todo... de afinidades ideológicas y programáticas. Exactamente en los últimos puntos, sobre todo programáticas. Entonces yo en este momento no tengo en este momento interés de ser parte de la mesa directiva, considero que ser parte de la mesa directiva... No, me lo refería a integrarse a otras bancadas. No, por el momento no tengo ninguna... No está en su agenda. No está en mi agenda. No está en mi agenda, mi agenda es más bien seguir trabajando en los temas que me interesan, buscaré quién me apoya en las iniciativas que tenga, sé que estoy... pediré a alguien que me dé un poco de tiempo cuando quiera hablar. Pero de oficio se integra a la bancada de los no agrupados, digamos. No creo, bueno, los no agrupados se encuentran desde el señor Vieira, el señor Belaúnde, Costa Ceballos, y por el otro lado la señora Vilcatoma, Rosas... Claro. No lo sé. En la selección resto del mundo, digamos. En la selección resto del mundo. Sí. Pero, este... O la región extranjera también. Que a veces tenía sus ventajas. La región extranjera, sí, claro. Pero, este... es ordenarme nuevamente un poco. Ordenarme un poco y ver el plan de trabajo que estaba desarrollando y el plan que estoy trabajando en los tíos. Pero, ¿qué cosa ocurre con la función congresal una vez que uno adquiere esa condición? ¿Puede integrar comisiones? Sí. Si es que soy invitado, sí. Si es que alguien me invita a participar en una comisión, puedo mantenerlo. ¿Tiene tiempo en los debates? Si alguien está dispuesto a cedérmelo, sí. ¿Dentro de una bancada? Creo que no agrupados tiene derecho a... Claro, claro. Pero ahí se debe avanzar la palabra porque ni siquiera se pone de acuerdo en la prelación de... Bueno, sé que es uno de los riesgos. No soy de los que me gusta hablar tanto, sino me gusta más bien hacer, hacer cosas. Tengo por delante una publicación de una investigación muy interesante que pronto la conocerán. Ya llevo trabajando seis meses. me gustaría poder seguir contactado con el CEMOL que viene a ser la Comisión de Ordenamiento Legal. Deberían haber 1.098 leyes por ser declaradas en desuso y sacadas del ordenamiento legal. Acuérdate que hay 600.000 leyes. Es un trabajo al cual le tengo mucho, particularmente mucho interés ya que eso va a significar que al fin del día ordenar un poco lo que está pasando acá. No puede haber que sale una ley y después la ley complementando sale el reglamento. El reglamento se corrige, el reglamento tiene una directiva y muchas veces cuando salen las leyes salen las leyes derogando esta pero no la otra. Entonces realmente saber a dónde uno está parado por la forma en que las leyes se redactan en el Perú todo lo que suponga esta ley queda derogada automáticamente. Cosa que no sucede. ¿Ha tenido contacto desde que terminó o renunció a la presidencia Pedro Pablo Kuchingi con él, con el expresidente? Lamentablemente no. Ahí reconozco una falta que pronto espero estarlo visitando. ¿Con Keiko Fujimori? Con Keiko Fujimori tuve una conversación en el matrimonio de Cecilia Chacón muy cordial muy amable ¿Pero ningún contacto realmente político? No. Contacto político no. Las decisiones que tomo que he tenido que tomar son duras son conflictivas tú me ves hoy en el parejo de todos los periódicos suele noticia definitivamente no es exactamente donde me gusta trabajar a mí me gusta trabajar logrando objetivos logrando cosas No es por eso que quiere hacer noticia digamos No, no es exactamente por lo que quisiera hacer noticia quisiera que esto pase más bien regresar a las reuniones técnicas que tengo con el equipo de trabajo hay una agenda muy importante de trabajo pero nuevamente hay esa frase que es la que más me importa El Perú ha cuadruplicado su presupuesto a la República ha duplicado sus gastos corrientes en los últimos 5 años y parece que no pasó nada Yo creo que hay que hacer un esfuerzo más grande de racionalización en el sector público Y eso le toca al Ejecutivo Eso le toca al Ejecutivo pero está el legislativo para hacerse lo cordial Sí, claro No, digo pero hay que digamos atribuir los pesos específicos en la responsabilidad Por supuesto y sobre todo hoy día eso está cubierto por una nevina que se llama la bajato en la caída de la construcción y en el en el norte pero esa neblina no debería tapar de que hay un enorme nivel de gastos que necesita racionalizarse Muy bien Muchas gracias al congresista Pedro Palacera por su entrevista Nos vemos mañana en el 6 a 9 Buenos días Gracias a ti